Nos ponemos en situación y nos vamos ya mismo al móvil de exteriores con Matías Aguado. Sí, perdón por contar con tanta dulzura, chicos, pero el centro en este momento es una olla a presión. Hace media hora hubo una protesta con mucha atención en el gremio de comercio porque los propietarios de, justamente, los locales comerciales fueron hasta ahí a reunirse. Ya les vamos a contar más detalles sobre eso, pero primero vamos a hablar con propietarios de Cancha de Fútbol 5, que están en la calle San Martín en este momento frente a la Casa de Gobierno también pidiendo trabajar. Así que vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Urbano Raúl. ¿Cómo te va? Bueno, molestos están, ¿no? No, estamos tristes, desesperados. Esas son realmente las palabras. No nos damos más, no nos dan respuesta. Vamos a venir todos los días. Todos los días, pero no tenemos ningún tipo de respuesta. Bueno, contextualicemos. Ustedes han sido uno de los sectores, digamos, de la economía, mientras nos estamos moviendo porque pasa justo una ambulancia por la calle San Martín, que no han sido flexibilizados. O sea, no han podido trabajar ni un día de lo que va del aislamiento. Nada. Nada. No tenemos fecha. No tenemos nada. O sea, es un mundo de gente en las calles. Se está jugando al fútbol en todos lados. Nosotros ofrecemos protocolos con toda la seguridad, con logística de entrada y salida con la gente. No se llega a entender. No se llega a entender por qué no nos dan la respuesta. Por acá. Y como decía el colega, como decía Raúl, la verdad que van pasando los meses, se van acumulando las deudas. Tenemos nuestras puertas cerradas. De nosotros dependen, obviamente, nuestra familia, dependen la gente que trabaja con nosotros, profesores de escuelita, gente que hace mantenimiento. Y la verdad que se está haciendo, no difícil, sino que, a ver, es crítico. Es crítico que nuestros colegas tengan que levantar su emprendimiento. Es muy triste que, inclusive, vaya la policía a detenerlo como si fuese que estuviese haciendo, robando. Están trabajando. Lo que nosotros queremos es, venimos a pelear por nuestro derecho de poder trabajar y poder trabajar en las situaciones, con todos nuestros protocolos, con toda nuestra seguridad que le ofrecemos a la gente. No hay lugar más seguro para practicar actividad física que dentro de nuestros complejos, dentro de nuestras instalaciones, en un tiempo determinado, ¿sí? Donde la gente, con nuestro protocolo, ni siquiera se cruza. Por eso nos urge, por eso estamos desesperados de que se abran y que nos permitan abrir las puertas de nuestro negocio. ¿Qué tal? Buen día. Mirá, nosotros queremos ser claros. Yo quiero dirigirme al COE directamente. No. Bueno. Están habilitadas las reuniones sociales de 10 personas que todo el mundo sabe que se juntan de a 12, de 15, de a 20, y donde no hay un registro, un control de eso. Nosotros tenemos una canchita, donde entran 10 personas, donde van a estar registradas, ¿sí? Y hay mucho menos el contacto de lo que hay en una canchita, de 350 metros cuadrados, de lo que hay dentro de parte. ¿Sí? O sea, que lo analicen, o sea, que nos den la posibilidad de trabajar, porque estamos hundidos. Muy bien. Bueno, está bien, entonces, muchas gracias. Te he pedido por parte del propietario de la cancha de escudo 5. Les decía que hace minutos también hubo conflicto en el gremio de comercio, el propietario y el sindicato de eso. Uy, bueno, Mati, te estamos escuchando muy poco. Mati, te cortamos porque te escuchamos muy poco, porque además se te cortó uno de los dos micrófonos que tiene Matías, y se te escuchaba ya muy bajito y ahora ya nada. Ya le vamos a pedir que nos cuente qué pasó, ¿no? Claro, que nos cuente para que lo digamos. Con la gente de comercio. Bueno, pero ahí estamos viendo el reclamo. Frente a casa de gobierno, los propietarios de las canchitas de fútbol 5 que piden urgente poder volver a trabajar. Hay que ver qué les contesta el COE, porque no los han habilitado por el momento, ¿no? Sí, los muchachos de los lunes, los miércoles, con los que yo juego, están desesperados también ya. Por jugar. Por volver, claro, volver a jugar. Pero bueno, hay que ser prudente e ir viendo lo que dice el COE. Perfecto.